Ya me canse de explicarles, ya, por favor, ya me canse de explicarles, no, bueno, se los voy a explicar de otra manera, pues yo no tuve la culpa, ok, ok, les voy a explicar con muñequitos o algo, a ver que pedo, ok, a ver, rápido Concha su madre, Coto te anda haciendo pendejo, oye, sí, que no sé qué, ah, sí, concha su madre, no, sí, aquí el Sky Choc y Duxa, ¿qué onda Duxa?, ¿qué vamos a hacer?, vamos a estar mirando aquí, esas, 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 porque yo soy la pate, estamos juntando mucho material, Coto, ¿dónde anda el Coto, concha su madre?, el Coto se anda haciendo pendejo nada más, carnal, vamos a juntar pollos, vamos a juntar pollos Para tener ahí un chingo de cosas, no mames, wey, puras mamás, el Coto se anda haciendo pendejo, no mames, wey, ¿qué crees?, puta madre, wey, no mames, salí de su lado, wey, no mames, mátalos, 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 concha su madre, huevón Wey, no, no mames, ¿qué hago, wey?, no, no mames, wey, tienen un chingo, no mames, ¿qué pedo?, no mames, desmátalos a los hijos, sí, róbales a los hijos de la verga Este, push, 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 no mames, Coto, te pasas de lanza, no mames, tienen un chingo de diamante estos weyes Quítaselos, quítaselos, ay, se me cayó la pinche peluca, quítaselos, ok, tú, 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 no mames, Coto, te pasas de verga, wey, no mames Sí, este, préndeles todo a la verga, préndeles, tú, prende, pfff, pfff, no mames, jajajajaja, fin